La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. Ustedes saben que alrededor de 44 países aceptaron a Juan Guaidó y reconocieron a Juan Guaidó como presidente. 44 países de casi 200 países, 180 y pico países que tiene las Naciones Unidas. De 180 y pico países que tienen las Naciones Unidas, solo 44 aceptaron a Guaidó. Pero de estos 44, más de 20, es decir, más de la mitad, dicen reconocemos a Guaidó, pero siguen teniendo relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Maduro. Lo repito, alrededor de 44 países reconocieron a Guaidó, casi 183 países aproximadamente tienen las Naciones Unidas, es decir, un tercio. Pero de esos 44 países, más de 20 tienen relaciones consulares y diplomáticas con Maduro. Por lo cual, Duque está haciendo el ridículo de su vida. Porque ese sí rompió todo tipo de relaciones con Venezuela. ¿Saben lo que es peor? Que Duque tiene a 6 millones de colombianos aquí. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv